... Estamos aquí, bueno, tengo sentado aquí ahora a mi derecha a Emilio Alba, que va a presentar la siguiente sesión, que lleva por título Agroecología, herramienta y alternativa para la revalorización de lo rural. Emilio Alba es ingeniero agrícola, experto en sostenibilidad, permacultura y agroecología y además en asesoramiento en agronegocios para el desarrollo de productos ecológicos. Le quiero dar muchísimas gracias por estar aquí, porque desde que contactamos con él se mostró encantado de participar y nosotros encantados de que estés aquí hoy con nosotros. Así que para no robar más tiempo, te cedo la palabra. Vale, muchas gracias Víctor. Bien, buenos días a todas y a todos. Es un placer estar hoy aquí y una sorpresa, porque yo habitualmente no estoy acostumbrado a hablar en público ni en foros universitarios, pero me invitaron a participar y aquí estoy, a hablar de agroecología hoy. Hoy se celebra el 60 aniversario de la publicación del libro de la Primavera Silenciosa de Raquel Carson. Entonces, es doblemente un placer hoy celebrarlo desde aquí. Bien, me toca hablar de agroecología y no sé cómo empezar. Siempre me pasa lo mismo cuando tengo que hablar en público. Nunca sé cómo empezar. Agroecología. Vamos a empezar de otra manera. Quería empezar con esto. ¿Qué tienen para enseñaros un maíz, una alubia y una calabaza? La gente que provenga de Latinoamérica o de Centroamérica puede entender esta pregunta. Esta es la base de la MILPA, la asociación, la leyenda de las tres hermanas. Cuenta la leyenda que tres hermanas llegaron una noche de tormenta y de mucho frío a una comunidad campesina y pidieron alojamiento allí, la comunidad les acogió, resumiendo la leyenda. Allí la comunidad les acogió y al amanecer regalaron a la comunidad lo que ellas representaban, una semilla de alubia, una semilla de maíz y una semilla de calabaza. Asociando estas tres semillas es como se crea la MILPA y como se crea toda una cultura. La calabaza protege a las semillas pequeñas del ataque de roedores o de insectos del suelo o aves y la alubia aporta la fijación de nitrógeno a la asociación y el maíz es el mástil en el que se apoya la alubia para crecer y desarrollarse. Lo que nos enseña la MILPA y esta leyenda, hasta este semilla, es que nada ni nadie crecemos solos, nada ni nadie sobrevivimos solos y la importancia de cooperar. Y esta es la base de la agroecología, compartir y cooperar. Podríamos ahorrarnos la media hora de la charla y dejar el concepto de agroecología en compartir, compartir saberes, compartir espacios y crear sinergias. Mi charla va a ser unas cuantas ideas sueltas que quizá consiga conformar un discurso, pero quiero partir de la situación actual de la producción de alimentos. Y lo quiero hacer desde un punto de vista energético. Si vemos las dos curvas estas, la curva roja representa los precios del petróleo desde el año 68 hasta agosto del 22, y la curva verde es el índice de los precios de los alimentos basado en el índice de la FAO. Veis el paralelismo que hay. Tenemos un sistema alimentario basado en el consumo energético y sobre todo en el concepto de energía barata. Esto ha dejado de ser así. Entonces, estamos ahora mismo en un momento de debatir cuál es el sistema alimentario que queremos desarrollar para los próximos años. Hoy la agricultura depende del consumo de energía y de energía no renovable, que procede fundamentalmente de los fertilizantes, el 50 al 60%, del gasoil, entre los 25 y 40, los fitosanitarios y la maquinaria. A esto habría que añadir el transporte en todo lo que es la comercialización y la puesta en destino. A principios del siglo XX, por cada 10 calorías producidas por el sistema alimentario, perdón, el sistema alimentario producía 10 calorías por cada caloría que se invertía en el sistema. Actualmente esta relación se ha invertido y se produce una sola caloría por cada 10 calorías que invertimos en el sistema. En la potente agricultura americana de Norteamérica es un poco más exagerada. Por cada 28 calorías que se invierte en el sistema, el sistema es capaz de producir solamente una. Si vemos por algunos sistemas de producción, el maíz convencional produce 3,21 calorías por cada caloría invertida. El maíz de cultivo ecológico produce 5,90 calorías por cada caloría invertida. Mientras que la agricultura tradicional china producía rendimientos de 50 calorías por cada caloría invertida. O la agricultura tradicional castellana-celeralista era capaz de producir 20 calorías por cada caloría que se invertía en el sistema. Hoy la agricultura convencional española produce 0,8 calorías por cada caloría que se invierte en el sistema. Hablábamos antes de la potente agricultura convencional norteamericana, pues produce 0,1 caloría por cada caloría invertida en el sistema. Si nos vamos a las producciones de verduras en invernadero, esto es un tanto ya heavy, produce 0,017 calorías por cada caloría que se invierte. Es decir, para obtener una caloría alimentaria en invernadero, en producción invernal, necesitamos 575 calorías de energía fósil. Estamos hablando de calorías aparte de la energía solar que entra en el sistema. No quiero aburriros mucho, ¿no? Pero un kilo de frutas o vegetales congelados requerirá 1.833 kilocalorías. Procesar una lata que contenga un kilo de frutas o de vegetales necesita una media de 579 calorías y su empaquetado añade 2.200 calorías a mayores. O procesar los cereales del desayuno requiere 15.675 kilocalorías por kilo. Cerca de 5 veces más de la energía que contiene el cereal en sí misma. Esto es más de lo mismo, pero a nivel gráfico. Y, bueno, pues aquí pongo el uso mundial de fertilizantes. ¿Cómo ha subido? Veis la gráfica esta de mi derecha. O sea, se ha disparado desde los años 70 hasta hoy el consumo de fertilizantes, pero, por otro lado, la producción de grano por tonelada de fertilizante aportada ha bajado notablemente y sigue bajando. Hoy el precio de los fertilizantes es otro de los puntos que pone en crisis, quizá, el modelo alimentario global. Bueno, es un poco más sobre el consumo de fertilizantes. Y esto es en el movimiento mundial de fertilizantes. No es el gasto, es el gasto energético, o sea, es la salvajada más bien, ¿no? Llamemos a las cosas por su nombre. Aquí estamos pocos y somos amigos y vamos a hablar claro, ¿no? Bueno, este es todo el movimiento o solo el movimiento de barcos y de transportes globales para mover fertilizantes, para que un gramo, un kilo de nitrato o de un abono complejo llegue a cualquier parte de nuestros entornos. Bueno, quería hacerlo así visual, ¿no?, para que veáis un poco cuál es el dislate este en el que estamos metidos en la producción alimentaria y por qué algunos pensamos que esto tiene que cambiar y que tenemos que diseñar otras modelos. Hay una diapositiva que llevo poniendo muchos años, que es el coste real, que sería… Antes he quitado los costes porque lo tenía en pesetas, fijaros si llevo años haciendo esta diapositiva, ¿no? Un kilo de tomate de producción invernadero fuera de época con cultivo en sustrato y con transporte a destino lleva un coste de reposición de energías no renovables. Estos son los llamados costes ocultos, ¿no? Lleva un coste de contaminación de CO2 en el transporte y en la producción de nitratos. Lleva un coste por contaminación de nitratos, lleva un coste por el deterioro de suelos, lleva un coste por efectos psicológicos y lleva un coste por contaminación de aguas. Todo eso lo pagamos, ¿no? Lo pagamos quizá directamente al comprar un kilo de tomate, pero cada ciudadano estamos aportando dinero para que todo esto se vaya solucionando, ¿no? Entonces, podríamos solucionarlo inicialmente desde el modelo de producción. Bien, este es el coste total de las estrenarías clásicas. Ya os digo que esto antes lo tenía en pesetas y repasando presentaciones antiguas salía pues 100 pesetas, no sé cuánto, salía 1000 pesetas el kilo de tomate, ¿no? Que serían 6 euros hoy, que ya es bastante. Pues esto que lo hice en los años 90, fijaros. Otros problemas que genera el sistema alimentario, el sistema de producción de alimentos convencional, contaminación por nitrógeno en ríos, lagos y aguas subterráneas. Dice la Organización Mundial de la Salud que para que un agua sea de calidad tiene que tener como máximo, creo que son 35 partes por millón de nitrógeno o de nitrito disueltas. Si nos vamos a las zonas del Mediterráneo donde se intensifica muchísimo la producción, los niveles, y vemos el ejemplo de la manga del Mar Menor, el nivel de nitratos, no es 35, sino que son a veces 400 o 500 partes por millón, o aquí donde el uso de nitratos es mucho menor en nuestros cultivos, los niveles ya están por encima de 100, ¿no? Los efectos negativos de ericidas, fungicidas, insecticidas y otros, que todos los conocemos, disruptores hormonales, no solamente en la salud humana, sino también a nivel de medio natural, continua desaparición de especies de aves, de, bueno, todo lo que conlleva. Transformación de ecosistemas naturales en todo tipo de terreno cultivado. Aquí quiero criticar un poco la organización para que también se ve en lo suyo, ¿no? Si os fijáis en la foto del cartel de las jornadas, la foto del pueblo que hay detrás, no hay diversidad, es todo suelo desnudo alrededor de un pueblo. Esto es lo que trae la intensificación de la agricultura o la especialización de los cultivos, ¿no? Siempre digo lo mismo, si de aquí a León sale un problema en un cultivo, no hay ninguna barrera natural que lo frene. Y no solamente no hay ninguna barrera natural, sino que los cultivos tienen tal estrechez genética que no hay variabilidad, con lo cual no hay ninguna defensa del sistema contra ningún problema sanitario, ¿no? Lo hemos visto a nivel salvaje o a nivel tal con la pandemia, que nos ha dado a todos bien de golpe, ¿no? Pues es lo mismo, no hay barreras que defiendan el medio natural o, bueno, pues porque nos hemos cargado todo, ¿no? Pérdida de vivir se hace, es más de lo mismo, erosión del terreno, la pérdida de los suelos, de fertilidad, ¿no? Cuando damos clase a gente joven hablamos de fertilidad y yo siempre digo que a los estudiantes de agronomía yo os pondría a todos solamente una pregunta para daros el título, ¿no? Define fertilidad. Y muchas veces no sabemos definir fertilidad, ¿no? Esa capacidad de nutrir y esa necesidad de mantener y desarrollar la capacidad, ¿no? En desertización el 42% de los suelos agrícolas españoles están en procesos graves de desertificación. Eso significa que pierden fertilidad, que pierden capacidad de nutrir, que necesitan o que nos hemos cargado. Esa estructura vital del suelo, ese concepto del suelo fértil, bueno, pues ya no… 42% del suelo agrícola español está en procesos graves de desertificación. No significa que vayamos a tener dunas en dos días, pero entendamos lo que significa desertificación. La salinización de suelo en zonas secas por abuso de abonos químicos. El desafío, por tanto, es proteger, mantener y recuperar los recursos naturales. Y no solamente proteger y mantener. Luego aparecerá una diapositiva por ahí que el término sostenible no es suficiente. Hay que recuperar, no sostener. Producir alimentos para una población en continuo crecimiento. La población mundial crece. Y nos dicen que el sistema industrial y el agronegocio son los que pueden producir alimentos para toda la población. El sistema convencional, el sistema industrial y el agronegocio produce un 40% de los generales del mundo y un 60% de la pesca mundial va destinada a la alimentación animal para que los europeos, los blancos y los ricos podamos comer carne todos los días. Pero esto es otra cosa que corregir. Generar opciones para evitar la despoblación. Un modelo de producción de alimentos que genere empleo en el medio rural y que permita el desarrollo de proyectos de vida de la gente. Combatir el ámbito de la pobreza. El objetivo en la producción no debe ser maximizar los rendimientos, sino optimizarlos de otra manera. Conseguir rendimientos óptimos, compatibles con la estabilidad de los agroecosistemas, con la calidad del entorno en que se insertan estos y con la seguridad y la soberanía alimentaria. Tenemos que ser capaces de producir más sin poder aumentar los recursos de tierra y agua a nuestra disposición. Tenemos que ser capaces de producir más para acoger a varios millones de seres humanos en el planeta. O de producir y consumir de otra manera. Hace poco, cuando el ministro Garzón se planteó o planteó el consumo de carne de otra manera, o menor consumo de carne o tal, bueno, pues todos los negocios se le echó encima, ¿no? Porque veían que alguien se plantea terminar con los privilegios de esa dominación de los fondos de inversión sobre nuestros alimentos. La viabilidad de un sistema de producción no depende únicamente de su nivel de rendimiento, sino también de la eficacia en la utilización de recursos disponibles. Hablaba antes de datos en el modelo alimentario actual, en falta 465,9 por 10 a las 6 kilocalorías de energía fósil para producir un kilo de proteína. Hablemos ahora del rural. Ayer, cuando hablabais de las herramientas colaborativas y de tanto internet en el medio rural, yo decía, en el medio rural hay cobertura, o hay muy poca cobertura. Bueno, estas son las fotos de las últimas manifestaciones que ha habido. Y además, si no nos dais lo que queremos, quitamos los torredos, me gusta mucho. Bien, los territorios rurales van perdiendo población, un elevado envejecimiento, una baja natalidad, dificultades para el asentamiento y para sus habitantes de nuevas familias, porque no hay servicios o los servicios que hay están implantados con servicios de mercado, porque las tecnologías de la comunicación llegan de mala manera y porque el aislamiento o la baja población, la propia baja población dificulta la cultura asociativa y cooperativa. Este es el ejemplo de la población de un pueblo, Urones de Castroponce. Vemos cómo la pirámide poblacional, esto es de 2005 a 2021, la pirámide poblacional está totalmente invertida y vemos cómo el nivel de envejecimiento, y esto es un ejemplo de tierra de campos, es estar y que no hay, y no hay, a partir de los 25 años, hacia abajo, no hay nadie ya. A la baja rentabilidad de la actividad agraria y floresta se le suma la presión competitiva de los mercados globalizados, la tendencia generalizada a la concentración poblacional en áreas urbanas, donde hay más diversificación de oferta laboral, y por el estereotipo cultural de inferioridad de condiciones y calidad de vida en el medio rural. Este es el mapa actual de la población en Castilla y León. Cuanto más blanco hay, menor población. Es algo que asusta solamente alrededor de las grandes ciudades. Ahí está en verde, todo lo demás, cada vez más empobrecido, más envejecido o más vaciado, es la palabra de moda. Bien, en este panorama algunos planteamos la alternativa o la herramienta de la agroecología, que no es otra cosa que la vida sencilla, el cuidado de la vida y la justicia y la equidad. A pesar de la inmensa variedad de sistemas agrícolas que hay en el mundo, todos, digo indígenas o tradicionales, comparten todos seis rasos característicos, niveles muy altos de biodiversidad, sistemas ingeniosos de conservación y gestión de recursos edáficos e hídricos, sistemas agrícolas diversificados, agroecosistemas que poseen gran resiliencia, agroecosistemas alimentados por sistemas tradicionales de conocimiento y valores culturales fuertes asociados a formas de organización social colectiva, sistemas de valores rituales y culturales. Bueno, esto es como eran antes las cosas arriba y como poco a poco se han ido degradando. La agroecología es una ciencia, no es una… y además nace en la universidad. Los primeros conceptos de agroecología o el primer término de agroecología lo acuñó Altieri en la Universidad de Berkeley y se define o se está definiendo como la disciplina científica que enfoca el estudio de la agricultura desde una perspectiva ecológica, pretendiendo construir un marco teórico cuyo fin es analizar los procesos agrarios desde una visión holística, incluyendo la perspectiva del espacio y la del tiempo y considerando ensamblados los problemas sociales, económicos y políticos como partícipes activos y pasivos en la configuración y el desarrollo de los sistemas agrarios. Las auténticas raíces de la agroecología se encuentran en la racionalidad. Es una ciencia ortodoxa que se replantea siempre sus propios presupuestos de partida, creando y subrayo, creando un espacio para la reflexión en lugar de un espacio para la conclusión. Propone tratar de construir un sistema inmunitario, resiliente, basado en un diseño adecuado para la proliferación de la biodiversidad. Siempre decimos que el espacio de mayor natural, de mayor producción de masa, es la selva. La selva no tiene ni fertilizantes, ni agroquímicos, es simplemente gestión, autogestión del ecosistema, autogestión de la biodiversidad. Una biodiversidad, una diversidad muy amplia en el sistema, hace que el sistema se autoproteja a sí mismo. La agroecología se centra en tecnologías de procesos, más que en tecnologías de insumos. Yo llevo 40 años como técnico de campo y he tirado mucho de recetas en agricultura convencional. Y vas con la receta, veas un problema, te sabes la receta, la escribes, arrancas el papel, se lo das al agricultor y vas a la siguiente parcela. En cambio, la agroecología lo que busca es los procesos, la solución en el diseño del agrosistema, no en soluciones externas. Por eso digo, es una tecnología de procesos, no de insumos. Se trata de reducir el consumo de energías y de productos externos al sistema, de diseñar sistemas cerrados, de agroecosistemas diversos, en lugar de utilizar recetas. Se busca, como digo, para ser un modelo productivo basado en insumos externos a uno basado en la intensificación de procesos tendientes a sinergizar elementos del propio agroecosistema, teniendo como base el uso de las teorías ecológicas. Es una ciencia de síntesis y, como decía mi profesor Antonio Bello, es una ciencia viva, es una ciencia con corazón. Una ciencia que no tiene límites, ni es aséptica, ni ajena a la realidad tangible de la agricultura moderna. Es una ciencia democrática porque tiene en cuenta el análisis de todo el colectivo social. Incluso cuando hablamos de agricultura ecológica nos olvidamos de la parte social, que es simplemente un sistema de producción que sustituye insumos de síntesis química por insumos supuestamente ecológicos. No estamos hablando de agricultura ecológica, estamos hablando de algo que es mucho más largo, que incorpora también la visión de las personas que participan. La agricultura ecológica no tiene en cuenta, por ejemplo, y es la gran crítica que hacemos desde los sectores, no tiene en cuenta los temas laborales. Puedes tener gente en condiciones totalmente indígenas y tener el certificado de producción orgánica. Es una ciencia ética que sabe combinar o que combina los sistemas de conocimiento tradicionales, sobre suelos, plantas, etc., con las disciplinas procedentes de la ciencia y las tecnologías, ecología y agronomía. No estamos hablando de un modelo arcaico, estamos hablando de un modelo que también se tecnifica y utiliza las mismas, las actuales tecnologías, pero, digamos, aplicándolas desde los saberes tradicionales, desde lo que yo llamo la memoria campesina. Para las personas que apuestan, que apuestamos por la agroecología, el punto de partida, por la agroecología, perdón, el punto de partida es el desarrollo de sistemas agrícolas sostenibles y resilientes, siendo los mismos sistemas agrícolas que los agricultores tradicionales han desarrollado y heredado a lo largo de los siglos. Sistemas agrícolas complejos, adaptados a las condiciones locales, que ayudan a agricultores y agricultoras a manejar de manera sostenible los ambientes hostiles y a satisfacer sus necesidades de subsistencia sin depender de fertilizantes químicos, de pesticidas u otras tecnologías de la denominada agricultura 4.0. Y aquí podríamos introducir en el debate la llamada justicia digital, esa dependencia que todo el sistema tecnológico tiene de dos o tres grandes empresas que controlan todo. Bueno, el enfoque agroecológico, por lo tanto, valora y promueve el pensamiento de los sistemas complejos, propone objetivos a largo plazo, tiene un abordaje holístico y sistémico, admite que existen varios modos de hacer agricultura ante múltiples realidades, múltiples objetivos. Entiende el uso heterogéneo y múltiple del territorio no solo es para producir, también para el ocio, para el disfrute o para simplemente mantener el paisaje. Considera que lo local es importante, valora el conocimiento local, situado y empírico de las personas agricultoras, valora y promueve la inclusión del enfoque de género, valora el conocimiento académico, científico y los de otro tipo, pluriepistemológico, reconoce la necesidad de un abordaje interdisciplinario y transdisciplinario, considera la ética como un valor trascendente y perteneciente a la ciencia, acepta la incertidumbre como una realidad y trata de manejarla, y reconoce el derecho de las personas y comunidades afectadas a participar en la toma de decisiones. Es una ciencia democrática. Bueno, esto es más de lo mismo, pero en dibujo. Es una ciencia económicamente justa y solidaria en cuanto valora la multifuncionalidad de la agricultura y la ganadería, especialmente en los servicios que presta la naturaleza, los animales y los campos cultivados. Mantiene el paisaje, preserva la biodiversidad, conservando los suelos, sosteniendo una población, su cultura, sus ritos y sus tradiciones. Estoy repitiendo mucho porque es la importancia. Hemos hablado o hablamos de agroecología simplemente como un sistema de producción. La agroecología es un concepto también ideológico y político. No tenemos que tener miedo a hacer política. Y por eso las bases, las repetiré varias veces a lo largo de la charla, la agroecología, bueno, el pensamiento agroecológico no tiene límites. La agroecología es apoyo mutuo, es pensamiento abierto, es justicia social, es equidad, como son sus vertebradores, y es reflexión colectiva. Las conclusiones a las que se llega o los diseños a los que se llega siempre se hacen de manera compartida a nivel comunitario. Y siempre hablamos, no solamente de la producción, sino de salud, de territorio y de todas las situaciones que afectan a la vida. La agroecología es rebrotar lo que fuimos, lo que somos, los saberes campesinos, la palabra, la salud, la semilla, los aromas, los colores, la diversidad, los abrazos, todo aquello que nos fortalece como sociedad y como personas. Esto es más de lo mismo, debemos pensar que en un cambio de modelo en la producción y en el consumo hacia un modelo orientado hacia el bienestar común, diseñar una hoja de ruta adecuada que tenga un impacto inmediato, saber desarrollar un cuerpo de técnicas y de alto resultado a corto plazo apuntando a la sostenibilidad, partiendo de la base que desde los principios de manejo que propone el enfoque agroecológico se deben construir propuestas adecuadas a las diversas realidades sociales y ecológicas. Esto es lo que tenemos, de todo lo que estaba hablando, esto es lo que tenemos ahora y esto es lo que buscamos. Diversidad, un sistema resiliente, recuperar la naturaleza. Conseguir esto es necesario facilitar la participación de agricultores y agricultoras en el desarrollo de nuevos modelos de producción, asegurando el mantenimiento de las rentas de las familias agrarias desde unos sistemas participativos y democráticos en la toma de decisiones y en la investigación. Desarrollar la investigación y los conocimientos necesarios que permitan producir de una manera compatible con el medio natural, garantizando la continuidad, y esto es importante, en las actividades agrícolas y ganaderas a las nuevas generaciones. El desarrollo de estructuras de dotaciones y de servicios que permitan una calidad de vida acorde con la situación de las demandas sociales actuales, estructuras de comunicación, de sanidad, de escolarización, que eviten la inercia social existente de despoblación. Es necesaria la puesta en marcha de sistemas que faciliten el acceso a la tierra, a personas jóvenes y nuevos pobladores, abriendo oportunidades a estas personas para participar de la actividad agraria y ganadera. Transición. La transición agroecológica es una estrategia que contribuiría, o que tiene que contribuir, a revitalizar el medio rural en aspectos como atraer y fijar población, aprovechar tierras y evitar su abandono, impulsar la economía circular y local, potenciar las relaciones de igualdad y equidad entre mujeres y hombres con la cotitularidad compartida y el reparto del trabajo de los cuidados, terminar con la brecha entre campo y ciudad y construir una responsabilidad compartida que nos lleve, en definitiva, a una alimentación saludable, sostenible, de temporada, de cercanía y de proximidad. ¿Cómo entender la transición agroecológica? Y estos son los cuatro niveles que nos marca la FAO, me parece una buena referencia. El nivel cuatro sería el cambio de ética y de valores, una transición hacia una cultura de sostenibilidad. El nivel tres, sustituir prácticas e insumos convencionales por prácticas alternativas sostenibles. El nivel dos, rediseño del agroecosistema de forma tal que funcione sobre las bases de un nuevo conjunto de procesos ecológicos. Y el nivel uno, incrementar la eficiencia de prácticas convencionales para reducir el consumo y el uso de insumos costosos, escasos o ambientalmente nocivos. La agricultura, y esta es una frase que decía Antonio Bello, Antonio Bello siempre decía que no había que poner adjetivos, que la agricultura era algo sagrado, entonces ni agroecología, ni agricultura ecológica, ni permacultura, ni no sé qué, simplemente agricultura. Y él nos decía siempre, la agricultura debe ser una actividad que permita armonizar al ser humano con la naturaleza. Es necesario para lograr este objetivo diseñar un plan de acción que promueva una alimentación basada en criterios agroecológicos mediante un compromiso social que tenga en cuenta la multifuncionalidad de la agricultura, planteando que como la cultura debe ser patrimonio de todos los ciudadanos. Multifuncionalidad, una idea clave en todo esto que estamos hablando. Será inedulible, entonces, que toda estrategia contemple medidas tendentes a reducir la pobreza, conservar y regenerar los recursos naturales, promover la seguridad y la soberanía alimentaria, dar participación a las comunidades rurales para que participen en el proceso de desarrollo, fomentar políticas agrícolas que favorezcan un desarrollo agrícola sostenible. Concretar esta visión significará reorientar la investigación, la enseñanza y el desarrollo de sistemas agrícolas para enfrentar el nuevo desafío campesino y la fragilidad de los ecosistemas. Nuevas formas de... Es una nueva forma de pensar que se alinea frente al pensamiento único de la agronomía convencional basada en el productivismo, ultranza y la industrialización de la producción de alimentos, desde la seguridad, desde la ética y desde las relaciones en la distribución. Tres vértices en un debate que debe ser político, ya que está en juego el control de la alimentación, la autonomía de los agricultores a la hora de decidir sobre sus siembras y la libertad de los consumidores para ejercer sus alimentos. Reconocer y reivindicar, en definitiva, el papel de agricultores, agricultoras, ganaderos y ganaderas, hombres y mujeres, que con su trabajo han sabido diseñar un sistema de producción de alimentos sostenibles y eficientes, manejando la diversidad biológica desde la creatividad y desde la autonomía frente a decisiones lejanas. Hace poco las instituciones y las grandes corporaciones nos proponen la firma de impacto social y proponen desarrollar regulaciones ambientales basadas en la idea de que el modelo de producción ecológica puede ser más rentable que el modelo convencional con el que se produce actualmente. La Comisión de la Unión Europea publica su estrategia de la granja al plato basada en esa misma filosofía. Bueno, hay un poco de hipocresía en este discurso de la Unión Europea, ¿no? No sé si entrar en eso o saltarme en mi opinión. Pero es curioso cómo proponen la reducción en la Unión Europea del 20% en el uso de fertilizantes mientras permiten y promocionan la exportación, la fabricación y la exportación de esos productos a países terceros, ¿no? Que la basura se produzca en el sur y nosotros nos llevamos los productos estupendos, ¿no? Bien, desde la agroecología proponemos un modelo armónico implicado en y con la naturaleza, un modelo que sirve la sociedad alejado de la lógica capitalista en el que los alimentos dejen de tratarse como meras mercancías de negocio. Nuestra salud, la salud, nuestra alimentación, la alimentación, con mayúsculas, el equilibrio global de la naturaleza no pueden depender de la rentabilidad económica de un agronegocio dirigido desde fondos de inversión y despachos transnacionales. Los requerimientos del capitán son contrarios a los del medio natural. Si recordáis el año 2008 cuando de repente los fondos de inversión descubrieron el negocio que podían obtener en los alimentos, hubo un momento, hubo dos momentos importantes, uno es la subida del maíz en México para el tema de las tortitas y otro es el tema del arroz. El arroz subió en pocos días un 600%. La excusa era que no había arroz en el mundo, el arroz estaba bien guardado porque se estaba especulando con él. Bueno, movimientos sociales y tal consiguieron que el arroz bajara un poco pero se quedó en una subida un 400%. ¿Por qué? Porque el dinero descubrió que podía hacer beneficios con nuestra necesidad de alimentarlos y desde entonces hay fondos de liberación para todo tipo en el mundo alimentario. Venga, lo voy a decir. ¿Qué ha pasado con todo ese maíz que está saliendo de Ucrania? Que nos decían que era para ayuda alimentaria. Que había que recomer a África, que estaba pasando mucho hambre. Han salido, no sé, 160 barcos, no sé cuántos miles de toneladas. Solamente el 2% de ese grano se ha dedicado a ayuda alimentaria. El resto está alimentando cerdos y pollos para hacer carne. Cerdos y pollos que no irán a alimentar a los pollos en hambre. Se especula, se especula con la base, con nuestro derecho a comer, con nuestro derecho a alimentarnos. Se especula con el hambre. Bueno, las herramientas de agroecología, ingeniería ecológica, agronomía, conocimiento campesino, al mismo nivel, aunque aquí hay que ponerlo, me hubiera gustado ponerlo en paralelo todo, ¿no? Ingeniería ecológica, agronomía, conocimiento campesino, ideas, inspiraciones, sueños y proyectos de vida de las personas dedicadas a la producción de alimentos. El objetivo es introducir una racionalidad ecológica en la agricultura y en la ganadería, minimizar los insumos agroquímicos, potenciar el papel multinacional de la agricultura y la ganadería como generar los ingresos. Un modelo de vida con la salud, con los tejidos sociales y rurales y urbanos implicados en la conservación del medio natural, un modelo en el agroecológico que recupera, actualice y pone en valor culturas y saberes. Hablaba antes del término sostenible. El término sostenible no es suficiente, es lo mínimo, es solo mantenimiento, no se trata de destruir un poco menos, destruir un poco menos no es proteger el medio natural, se trata de aportar para promover más vida y generar tierra. No se trata de hacer cosas que no son tan malas para otros, sino que más bien hacer cosas que sean buenas para el planeta y para las personas. Esto es una sublimación ecológica, un nuevo compromiso que debe partir de asumir una estrategia hacia la transición agroalimentaria de una manera solidaria y justa, un cambio radical en la estructura de la producción y de la distribución favoreciendo la agricultura familiar campesina, la producción local de proximidad y el acortamiento de los sistemas de distribución. no es de recibo el modelo Mercadona, perdón, Mercadona, no es de recibo el modelo Mercadona en el cual marca los precios, ya no te marca el precio al agricultor por kilo, sino es un margen de beneficio que te dan por hectárea y te sometes al dictado de la distribución. El agricultor no tiene ninguna capacidad de decisión y nosotros como ciudadanos mucho menos. Si alguien piensa en esta sala que es capaz de elegir libremente lo que come, está bastante equivocado. Es capaz de elegir lo que ven en lineal. Punto. Terminando, la vida sencilla, los servicios ecosistémicos, la justicia social, defender lo común, cuidar y cuidarnos, proteger y protegernos, el concepto de vecindad. Quizá deberíamos hablar más también de la vecindad y de la convivencia. Es urgente mejorar las infraestructuras sociales, aumentar la disponibilidad de alimentos, facilitar el acceso a las familias campesinas a la tierra, a los recursos financieros, al crédito y a la financiación, permitir las inversiones en la producción agroecológica, establecer sistemas de renta básica para estas familias. Es necesario ampliar al máximo posible la superficie y cultivo en armonía con la naturaleza, reformular los sistemas alimentarios sobre la base de los principios de la economía circular puede ayudar a hacer frente al desafío del desperdicio mundial de alimentos al acortar las cadenas de valor de los alimentos y aumentar la eficiencia en el uso de recursos. En eso estamos recuperando el sentido de las palabras alimentación y agricultura como dos conceptos que deberían ser sagrados. la complejidad de lo sencillo y lo sencillo de la complejidad. Sin miente de disidentes es mi blog si queréis seguirlo pues encantado. Ahí intentamos ser una referencia en la información sobre el movimiento agroecológico. La Unión Europea ha publicado hace poco un mapeo de las iniciativas agroecológicas en el seno de la Unión Europea y bueno en este sentido quiero reconocer a Nazaret de Entre Setas que se acaba de llevar el premio a la mejor agricultora ecológica europea la tenemos aquí al lado está en vuestro en vuestro mapa y darle la enhorabuena y luego bueno pues también esta última referencia es la página de la FAO del SIPAM de los sistemas agrarios como dice el SIPAM no me acuerdo ahora mismo pero la FAO reconoce sistemas tradicionales ingeniosos sistemas ingeniosos de producción de alimentos y es curioso como hay todavía zonas en el mundo que mantienen el tipo frente a los romanos bien vuelvo con las tres hermanas la semilla de maíz la semilla de calabaza y la semilla de fréjoles muchas gracias por vuestra atención espero haber hecho interesante he ido muy rápido por ganar tiempo porque me parecía importante hacerlo respetar los horarios de la gente muchas gracias si tenéis alguna cuestión si te quería pedir una perspectiva rápida tiene que ser necesariamente sobre el alcance de este de estas prácticas y de este enfoque agroecológico en Castilla y León puedes darnos una pincelada bueno en Castilla y León empieza a haber la producción ecológica en Castilla y León ha sido a la cola del Estado español en los últimos años ha crecido mucho y hay proyectos no solamente de producción ecológica sino proyectos por un lado de producción de ganadera de bueno ahí empieza a haber superficie y sobre todo empieza a haber un consumo social a través de grupos a través de redes que empieza a tener un peso vamos y vamos a la cola porque nuestro medio rural es tenemos un clima también muy limitante para desarrollar está muy degradado pero empieza a haber gente que se preocupa por cambiar las cosas estamos en ello estamos en ello aplausos aplausos